No, me estoy jugando la vida, persiguiendo, no señora, no lo explico. Abruptamente la ministra de gobierno Mónica Palencia abandonó la sesión de la comisión ocasional que investiga el caso Villavicencio. La ministra reaccionó de esta manera después de que la asambleísta correísta Mónica Palacios le hiciera una acusación. El presidente de la República, Daniel Novoa, reaccionó en su cuenta de X sobre lo sucedido. La ministra Palencia ha sido fundamental durante este grave conflicto interno. No podemos permitir que la lucha por la paz de los ecuatorianos sea desacreditada. Es una falta de respeto a la familia de Villavicencio y a todo el trabajo que ha hecho el gobierno. Este fuerte enfrentamiento en la asamblea se dio en el marco de las comparecencias por el asesinato del candidato Fernando Villavicencio. La comisión llamó a comparecer a la ministra, así como a varios generales de la Policía Nacional, para hablar, entre otras cosas, sobre los procesados. La comisión continuará su sesión este jueves.